DAPE PRODUCCIONES No quiero saber más de ti, vete pa'l carajo, ya no quiero más Jodiste mi cora sin decirme na' y quieres que otra vez volvamos a empezar Lo siento, ya no tengo sentimientos, contigo ya los puse pa' atraparte Será mejor que te busques a otro Siempre fui justo contigo y lo saben tus amigos Pero fuiste con él porque si tenía dinero Ahora sin ti estoy feliz, de tu vida yo me fui Pero me vuelva a llamar que yo no vuelvo a repetir Que tú pensabas que si te ibas ya no me iba a empezar la vida Ahora ya no siento ningún dolor, mi corazón por fin ya te olvidó Y es más no mereces mi perdón Y tus llamadas va al bufón de vos, va al bufón de vos Ya te superé y no lamenté Con él en mi mente a siete metros yo te enterré Ya te superé y no lamenté Con él en mi mente a siete metros yo te enterré Lo siento, ya no tengo sentimientos, contigo ya los puse pa' atraparte Será mejor que te busques a otro Baby te boté, no quiero saber más de ti Vete pa'l carajo ya no quiero más Jodiste mi cora sin decirme na' y quieres que otra vez nos vamo' a empezar Ya te superé y no lamenté Con él en mi mente a siete metros yo te enterré Oh, ya, estos son tracks music, yeah, JP produciendo, Wasablia Juez, J-J-J-Vos Music Studio.